Estos son seis pasos para que padres e hijos comiencen a usar la aplicación Microsoft Teams. Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación gratuita, que está disponible para celulares y computadoras. También puedes entrar a través de tu navegador web. El siguiente paso es iniciar la sesión. Para hacerlo, ve a office.com y utiliza el correo electrónico que la escuela asignó para tu hijo y luego la contraseña. Es posible que el maestro también haya enviado un enlace o código de inscripción por correo electrónico. Si no tienes un enlace, haz clic en el ícono de la aplicación Teams. Una vez que entras, hay mucho por descubrir. Si hay una clase programada, únete al Calendar en el lado izquierdo de la página. Haz clic en Join y luego en Join Now cuando tengas tu cámara y micrófono listos. Para crear un nuevo equipo para proyectos, clubs y otras actividades, haz clic en el botón Join or Create Team en la esquina de arriba a la derecha de la página principal. Te pedirá que ingreses un nombre y una descripción y que decidas quién se unirá al nuevo equipo. Para ver documentos compartidos por el maestro u otros estudiantes, simplemente haz clic en Files en el lado izquierdo de la página principal. La pestaña Assignments te permite ver todas las tareas y cuestionarios que el maestro haya asignado a la clase. Por último, la función de Chat te permite comunicarte directamente con el maestro u otros estudiantes en la clase. Allí los niños pueden practicar habilidades fundamentales de ciudadanía digital. Para más consejos, visítanos en commonsense.org diagonal latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.